Este año en la 39 edición de la Feria Internacional de La Habana, donde hemos visto una importante participación del empresariado venezolano, tanto empresas públicas como empresas privadas, en este espacio de oportunidades para la inversión y el intercambio comercial entre ambos países. Hemos visto como más de 51 empresas han establecido mecanismos de negocio y también establecido, digamos, convenios de cooperación a fin de avanzar en este relacionamiento económico, pasar más allá de lo que es la relación bilateral como tal y dar puerta a que se establezca un mecanismo de intercambio comercial. Gracias a Bancoex por el excelente trabajo en conjunto que ha hecho con el Ministerio de Comercio Exterior y también la participación del Ministerio de Industria. Esta feria ha sido, digamos, una representación del esfuerzo conjunto entre ambos países para poder seguir fortaleciendo el acercamiento y la hermandad sustentada en la solidaridad de nuestro pueblo.